Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini Atención triste noticias se da a conocer hoy de famoso presentador, México lamenta lo sucedido. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. El polémico periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, pasó a formar parte de los integrantes de la farándula que contrajeron recientemente COVID-19. Fue desde un video en vivo realizado desde su canal de YouTube, donde el conductor del programa de primera mano dio todos los detalles de cómo se enteró de la noticia y donde sucedió todo. La realidad es que di positivo a COVID-19 y se siente de la fregada. No, solo, yo, sino 20 personas que viajamos juntos dimos positivo al maldito bicho este. Se siente como si el canelo Álvarez te hubiera dado una madriz asterisco de aquellas, relató. En este sentido, Infante puntualizó que se venía de un viaje de Cancún cuando comenzó a experimentar algunos síntomas como, escalofríos por todo el cuerpo, dolor de garganta y una gripa fuerte. Me acosté, el jueves fui a cortarme el cabello que ya lo traía un poco largo y todo lo que se hace para regresar a trabajar al 100% y me dan escalofríos. Me tomé la temperatura y 37.2, dije, no, yo tengo COVID, añadió. Asimismo, destacó que tenía una comida con el también periodista Gil Barrera en Polanco, pero primero decidió pasar por una prueba de COVID. Me paro, me hago el examen y al minuto, saliste positivo, entonces ya no fui a la comida, les hablé a los del viaje. Éramos 23 y 20 salimos contagiados, dijo. El presentador remarcó que primero fue a Denver, Estados Unidos y posteriormente a Cancún, pero fue en dicho sitio turístico donde había mucha gente y por ende, Infante, supuso que en ese lugar fue donde ocurrió el contagio. A pesar de la difícil situación Gustavo Adolfo recordó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, dijo que no hay muchas hospitalizaciones debido a que la población ya está inmunizada. Ya tenía yo las dos vacunas Pfizer, mi esposa, mi hija, mi hijo también. Pero mi mamá tenía las dos y el refuerzo y así les dio. Es decir que esto está bien cañón, expresó. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.